¿A quién le gustaría pasar una noche conmigo y ganarse 15 mil dólares? Oye, tú... ¿Acaso a ti no te interesa? Que te digo a ti que yo necesito tu dinero, bonita Y es que, un pobre como tú, ¿por qué no estaría interesado en mi dinero? Mire, ¿sabes qué? Déjeme quieto Si ellos te dijeron que siento, se hace lo a ellos Pero a mí me da en paz y lárgate de aquí Tranquilo, tranquilo ¿Cuál es tu precio? No tengas miedo a pedirme una cantidad alta Yo tengo suficiente para pagar ¿Con qué está teniendo? Entonces dame el triple Y hágale ¡Dios mío! ¡Eso es mucho dinero! Tranquilo, yo tengo lo suficiente Entonces, ¿vamos o no? No, pero ¿sabes qué? Dale todo dinero a él y yo me voy contigo gratis Esto tiene que ser una broma, ¿sabes? No, no, una broma ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Está bien Miren, vagos Y tú, ven conmigo Ya sé qué vamos a hacer contigo Pero primero necesitas un baño definitivamente Gaby, por favor, llévatelo a va al baño Necesita un baño, sin duda alguna La que usted ordene, reina Bueno, pero rápido, por favor Ay, amiga, pero qué raro ¿Cómo vas a traer a un vagabundo a tu casa? Ay, no, pero dime, ¿qué quieres que haga con él? Ay, amiga, es que mira, todo eso lo estoy haciendo para darle un escarramiento a mi mamá Porque tú sabes que ella siempre está buscando mesitas con hombres millonarios Que solamente le interesa el dinero y que, y que me ve a mí como, no sé Típico de las familias adineradas, amiga Sí, pero bueno, ya quiero ver la cara que va a poner Cuando le lleve a este hombre bien presentado, no se da cuenta que es un vagabundo Amiga, pero es de verdad, no es una broma No, amiga, es un vagabundo Me fui para la calle, lo traje, le voy a cambiar la vida y bueno, vamos a ver qué pasa Amiga, y este muchacho, el placo, bien portado, que era bien lindo, ¿cómo es que se llama? Sebastián Ay, no, ni me hables de él, mi mamá lo ve como un banco y a mí no me dejan paz, yo ya estoy cansada de ese tipo Ay, Dios mío, no, no, pero todo esto me encanta Dímelo a mí Sebastián, ya, no más, ¿cuántas veces te he dicho que me dejes en paz? Se podría saber quién es el idiota que haría molestar a una bella dama Quedaste súper bien ¿Verdad que sí? Hice un súper trabajo, literal Pero, yo a ti como que te conozco, como que te he visto en algún lado Sí, seguramente de las calles o de algún puente, sí, seguro que sí Melón, sigo aquí Como que el arroz de cocción Mariana Quería hacerte una pregunta ¿Y esto a qué se debe todo esto? Mi mamá está empeñada en casarme con un hombre millonario Para ella lo más importante es el dinero ¿Pero tú estás en contra de casarte con un hombre millonario? Es que a mí no me importa el dinero A mí lo que más me importa es que me amen de verdad Pero, seguramente tú no entiendes eso Sí, sí, me entiendo Mira, yo quiero hacerle entender a mi mamá Que no hay diferencia entre un vagabundo o un millonario Y que lo menos importante es el dinero Sí Sí Por ejemplo, tú Se nota que no eres un vagabundo cualquiera ¿Cuál es tu pasado? Eso debería importar Se nos está haciendo tarde Mi mamá nos está esperando en el restaurante Vamos Ay, ¿cómo hago? Ella necesita saber la verdad Ay, Dios mío, ayúdame Ay, Dios mío, ayúdame Y solo va a ser un minuto nada más Bueno, dime Bueno, mira, lo cierto es que yo no fui vagabundo Ay, espera, espera, discúlpame ¿Aló? Hola mami Sí, sí, ya vamos para allá Ajá, sí, ya voy para allá Listo Bueno, vamos Eh, no, yo ahorita te alcanzo, ando Ah, bueno Sí, está bien Mamá ¿Qué haces acá, Sebastián? Mariana, por favor, déjale el escándalo ¿Cuál escándalo? ¿Qué haces acá? Mariana, hermosa Imbécil, no te voy a verte Vete, vete en la cabeza Mariana, no me hagas colmar la paciencia Yo no me voy a detenir porque tu madre está aquí Cuéntame Mariana, por favor Vas a tener que calmarte, bajar la voz Porque todo el mundo nos está mirando Sí, Mariana Siéntate, si no me salgo, pidamos algo delicioso Ay, tú crees que con una comidita se me voy a olvidar Todas las incredulidades que me hiciste, Sebastián Eres un desgraciado Hija, hija, ya deja el drama Mira, un hombre en su posición puede hacer esas cosas Y tú te aguantas, mi amor Por favor, porque son cosas que pasan No te preocupes No, mamá No Y no quiero sentarme con ustedes Y no quiero eso y te vas Ya, Mariana, deja tu exageración y deja tu drama, por favor Sí, además mírame, mírame ¿Tú crees que yo con esta estampa voy a ser hombre de una sola mujer? Ay, Mariana, por favor, mírame Yo soy perfecto Y seguirá siendo el mismo y mi idiota toda tu vida Daniel Daniel, pero tú estabas... ¿Vivo? Sí, estoy muy vivo Y ni eso pude hacer bien No entiendo Eso me hace favor y me lo explico Explico ¿Sabes qué? Él es mi medio hermano Y se quiso deshacer de mí para que acase con toda la herencia y toda la fortuna Hermanito, pero cómo estás diciendo eso, hombre Si yo te busqué por cielo, mar y tierra En todos los rincones de la ciudad Eso quiere decir que estás en la ruina, no tienes un peso Así que no vas a tener toda la herencia acá Él es un pata en el suelo Y te vas a quedar en la calle No, hermanito, tú no me puedes dejar en la calle, Daniel ¿Qué tienes? Que por Dios, no tienes ni descaro, ¿ah? O sea, intentate así ¿Me dice Eva? Daniel, lárgate de acá ¡Ya, lárgate! Esto no se va a quedar así, Daniel No se va a quedar así Pero esto es increíble Increíble Pero bueno, hija Si aquí hay una amistad La ventaja es que te vas a quedar con uno de los mejores empresarios de esta ciudad ¡Qué rico! Ay, sí, mamá Sí, hija Ya, basta de tus cosas, mamá No más ¿Tú qué crees, mamá? Estoy cansada Que me veas como tu billetera Que me veas como tu expendio de lujos No más Pero si eso es lo que te gusta, hija Yo te enseñé a llevar una buena vida Sí, claro Mira, mamá, no más Por favor No te metas más en mi vida Por favor, sigue tu camino Yo sigo el mío, mamá Pero no me hagas más esto Mira, yo ya tomé una decisión A mí no me interesa tanto el dinero, mamá Eso no es lo que yo busco realmente en un hombre Lo que yo busco es alguien con buen corazón ¿Y sabes qué? Me voy a ir con Daniel ¿Ah, sí? Sí ¿Y yo qué? Lo siento, me voy Pero... ¿Y yo qué? Yo he sido la que te he dado esa vida de lujos ¡Marieta! ¡Tú no me puedes dejar aquí, Marieta! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos un grupo de actores y actrices profesionales Todo lo que acaban de ver fue producto de la ficción Nadie sufrió ni daños físicos ni psicológicos Esperamos que les haya gustado